En otra información, la policía dice que dos hombres y dos mujeres fueron apresados en Bávaro cuando pagaban los servicios de un hotel con tarjetas clonadas donde les ocuparon 66 plásticos de diferentes entidades bancarias. Los detenidos fueron identificados como Henry Miguel Antonio Peña Castellanos y Luis Miguel Rodríguez Cruz, ambos de 39 años, así como Ashley Winifer Muñoz Vicente de 20 y la venezolana María Andrea Corina Arguello de 23. Además, se les ocupó un carro marca Honda Accord en el cual se desplazaba.